En la República Democrática del Congo, se estima que los pigmeos constituyen el 1% de la población total. Muchos de ellos viven como esclavos de dueños Bantú, una tribu más numerosa, y son los principales responsables de la caza, pesca y del trabajo manual en las comunidades de la selva. El pago por su trabajo generalmente es muy bajo y en muchas ocasiones es inexistente, razón por la cual muchas organizaciones civiles y eclesiales han emprendido proyectos y programas para reivindicar a este grupo de personas que históricamente ha sido marginado y explotado. Uno de los mayores emprendimientos sin duda ha sido el trabajo de los misioneros, quienes han venido gestionando una serie de iniciativas que han escalado a los pigmeos de una categoría de esclavos a seres humanos. Conozcamos un poco más acerca de sus experiencias y su apreciación del pueblo pigmeo. Mi actividad principal fue la pastoral de los pigmeos. Era un poquito responsable dentro de la parroquia de Munguere, de la pastoral de los pigmeos. De pronto conocemos a los pigmeos por pequeñitos, por chaparritos. El pueblo pigmeo es ante todo un pueblo maravilloso, un pueblo que me ha enseñado mucho, que me ha acompañado en este descubrir a Dios con un rostro negro, con un rostro que hablaba otro idioma. El pueblo pigmeo también desdichado porque no se consideran los pigmeos como hombres, sino como medios animales. Yo creo que sí he podido experimentar, he podido ver como muchas veces los jefes o también las familias que se consideran dueñas de los pigmeos, sí lo hacen. De pronto lo hacen trabajar todo un día, lo hacen cazar, buscan carne para esta familia y después la recompensa es mínima. De pronto un poquito de marihuana, de pronto un poquito de trago o muy poca comida. Uno de los misioneros más comprometidos con el pueblo pigmeo ha sido el padre Franco Laudani, quien ha compartido con ellos por muchos años. Él ha vivido en carne propia su opresión, como también ha sido parte de sus logros. Soy Franco Laudani, soy italiano, originario de Sicilia, al pie del volcán Etna. Conociendo a unos misioneros en el seminario, sentí el llamado al compromiso misionero. Decidí entonces dedicar mi vida a la misión, aunque no ha sido fácil. Me di cuenta que el obispo no estaba muy de acuerdo en dejar salir a los sacerdotes para la misión, debido a que en la diócesis se nos necesitaba. Pero yo le dije que quería ser misionero. Así que salí e ingresé a donde los kombonianos, porque la idea principal que yo tenía y que me nació fue África. Yo llegué a este país cuando se llamaba Zaire, el 12 de septiembre de 1972. Los misioneros kombonianos habían llegado el 11 de diciembre de 1963. Otros llegaron en abril del 64. Nosotros aquí, en Múmbere, hemos sido solidarios. Nos hemos quedado aquí por toda la gente que sufría. Nos habíamos organizado comunitariamente y ecuménicamente para la defensa de esta ciudad. El trabajo con los pigmeos se inició en Gombari, en 1984. En cuatro años había comenzado una experiencia misionera de incursión en el pueblo pigmeo. Uno de los sacerdotes que estaba allí se retiró. No se entendió con nosotros y se fue. Quedó solamente otro padre y debido a que yo era el recién llegado, le dije que me destinaran donde fuera necesario. Estaban buscando un padre para el trabajo con los pigmeos. Yo pensé que ese era un pueblo que encajaba con nuestro carisma como uno de los más pobres y abandonados del mundo y me ofrecí para estar con ellos. El estilo de vida de los pigmeos se desenvuelve generalmente en campamentos donde construyen pequeñas cabañas circulares. Estas cabañas son una especie de iglú hechas con hojas de la selva. Las mujeres generalmente son las encargadas de construirlas. En cambio, los hombres son los principales proveedores del alimento. En lo referente a las relaciones sociales y a la formación de la familia, entre los pigmeos se practica lo que se llama intercambio de hermana. Muchas veces se trata de un intercambio de hermanas de sangre, pero en ausencia de estas, el intercambio se suele hacer con familiares cercanos o a través de un adote. El hombre que se ha casado con una mujer de otro campamento debe dar a cambio a ese campamento una mujer del suyo, una hermana suya. Así pues, los matrimonios se realizan de modo heterogéneo, por familias, y se hacen con este intercambio. Nosotros te damos una, dos, tres, cuatro chicas. Ustedes nos dan una, dos, tres, cuatro chicas de su parte. Las mismas que se casarán con jóvenes listos para convertirse en papás y formar una familia en este campamento. Entonces, las relaciones son relaciones de familia entre estos dos campamentos. Aquí en Lingala lo llaman boquiló. El hecho es que muchas veces alguno no tiene una hermana para darla. Entonces, ¿qué hace? Algunos pigmeos comienzan a hacer como sucedió con un pigmeo hace algunos meses. De la gente de los pigmeos de Guamba, que se encuentra... ...era esposa, madre de familia. La retiraron porque el marido no había pagado la dote aún. ¿Y qué pidieron? Pidieron cuatro bidones de aceite. Cosa extraña. Pidieron dos bidones de alcohol para beber. Pidieron tres o cuatro cabras y los pigmeos no tienen trueque con las cabras. Dar cuatro o cinco pollos son cosas que realmente denotan hoy en día un cambio. Un estallido de las otras tribus, antes que respetar su cultura como era en otro tiempo. Se dice que son los hombres los que tienen la autoridad en los campamentos, pero en el fondo son realmente las mujeres las que gobiernan, pues la mayoría de las decisiones importantes generalmente están supeditadas a la mujer y a su aprobación. Si un pigmeo tiene preguntas, o si yo he ido a donde la familia y me dirijo al papá para quejarme de su hijo, el papá me dice a mí, vaya a donde su madre. Es su madre la que manda. Entonces, si las mujeres han dicho algo, es eso lo que hay que hacer. Si las mujeres han dicho no para hacer alguna cosa, no lo hará nadie. Ir de cacería. Si las mujeres están de acuerdo, los hombres se reúnen y se van de cacería. Si no, no se van. Los pigmeos tienen una religiosidad natural. Una de sus tantas leyendas cuenta que Dios tenía la necesidad de nutrirse, y entonces extendió una liana desde el cielo y bajó al pigmeo a la tierra para que vaya de cacería para él, como actualmente hacen los pigmeos para sus patrones. Todo lo que tiene son dones de Dios, y la selva es su madre nodriza. Uno puede perderse, puede hacerle falta el alimento en la selva. El pigmeo encuentra todo lo que necesita para nutrirse, para curarse, para vestirse, para todo. Es maravilloso ver a las mujeres pigmeas que van por la selva sin nada, pero cuando salen afuera, tú ves que se han hecho un cesto con hojas recogidas en la selva sin nada, y colocan las cosas adentro y lo llevan atrás en la espalda. Desde luego la miel, que es una cosa líquida, es guardada en envoltorios de hojas recogidas en la selva, unidas de manera técnica por parte de los pigmeos, y por consiguiente, no se pierde en el camino. No se chorrea, es un trabajo técnico, son formidables para esto. Cada evento o circunstancia en la vida de los pigmeos, como la cacería, la recolección de la miel, o enviar a un enfermo al hospital, siempre estará relacionado con Dios, y lo manifiestan a través de rituales y oraciones. Aunque muchos de ellos han recibido ya el Evangelio y han abrazado una fe sincera. Ellos ven a Dios como el patrón y lo honran. Por ejemplo, antes de salir de cacería, hacen una fogata con una hierba particular. No sabría decirte cuál. Pero cuando encienden un fuego y sobre ese humo del fuego pasan todos el arco, el arco técnicamente se calienta, se hace más rígido para poder tirar, pero no es un hecho técnico. Ellos invocan a Dios para poder encontrar la casa, para poder golpear el animal, es decir, para poder encontrar una cacería fructífera. Olvidaba que, como religiosidad, un pedacito de esa carne del animal, ellos lo tiran en la selva como agradecimiento a Dios que les ha dado la carne. Es igual con la búsqueda de la miel. La primera porción de miel que sacan la arrojan como agradecimiento al Señor por la miel que les ha permitido encontrar. Muchas veces llevo y transporto a los pigmeos al hospital en automóvil. Pero en muchísimos campamentos, cuando el enfermo está a punto de entrar en el auto o también ha sido colocado en el auto y nosotros nos disponemos a partir, bloquean todo. Vienen con una olla que contiene agua. Hacen sus oraciones. Entonces, beben el agua, la escupen sobre el enfermo o también lo bendicen invocando que el Señor pueda concederle la salud, pueda concederle un buen viaje y pueda regresar pronto al campamento ya curado. Ellos piensan, lo que nos perturba, lo que nos plantea problemas son los espíritus. Son los espíritus malos o buenos los que nos protegen o de quienes debemos protegernos. Entonces van donde el kanga kisi o brujo, ¿para qué? Para protegerse. Por lo tanto, lo primero que se hace no es ir al hospital a buscar un desparasitante, sino buscar cuál es la razón que me ha causado ese mal. Cuando no se curan, no hay ya ningún medio. Llegan medio muertos a tu hospital esperando un milagro del doctor. Muchos problemas surgen cuando los patrones se aprovechan de la debilidad de carácter del pigmeo. Cuando, por ejemplo, como forma de pago los pigmeos aceptan recibir una botella de alcohol en lugar de bananos. O como un caso que nos relata el padre Franco, cuando una mujer pagó a un pigmeo por su trabajo con una caña de azúcar y su mujer no tenía con qué preparar la comida. Entonces el pigmeo robó los racimos de palma que había cortado para su patrona y se los llevó a su casa. Yo llamé al pigmeo, llamé a la mujer y les dije, ¿él hizo el trabajo para cortarte los racimos de palma para que te hagas el aceite? ¿Tú qué le diste para pagarle? ¿Le diste una caña de coco, caña de azúcar? Entonces cuando él llegó a la casa, la esposa se enojó. ¿Con qué preparó la comida? ¿Con la caña de azúcar? Yo le dije a la señora, señora, ¿a ti te parece justo que hayas pagado el trabajo de este pigmeo con una caña de azúcar? Él tiene el derecho por cada dos o tres piezas de tres racimos de recibir uno. Entonces él, por su parte, tenía su aceite para poder comer. Así pues, muchas veces, la esclavitud del pigmeo depende de la injusticia social que tienen las otras tribus. Como podemos apreciar, los pigmeos carecen de muchas cosas, varias de las cuales los limitan en el desenvolvimiento de su vida cotidiana. Por ejemplo, ninguno de ellos va a ir a la iglesia sin al menos tener una camisa o un pedazo de tela con que cubrirse. Igual lo hacen las mujeres, si no cuentan con un paño que las cubra desde el pecho hasta las rodillas. Pero una opción para disminuir las muchas desventajas de los pigmeos ha sido la creación de una escuela para niños, como en el caso del campamento bingo. Este es el grupo de primero de método ORA. Son niños pigmeos y Bantú. Son los más pequeños, de cinco a seis años. Esta es una escuela de observación que ayuda a los niños a reflexionar y a actuar. Este método se llama ORA. Observar, reflexionar y actuar. Aquí es el primer paso de los niños. Aquí los tenemos sentados en los bancos, mezclados para que estén más cómodos. Es importante enseñarles a escribir, enseñarles a hablar su idioma, lo que son, y enseñarles el francés. Pasamos luego a la escritura y a la lectura. Todo esto ha sido con el dinero que ha sido donado para ayudar a esta gente, sobre todo el pueblo pigmeo. Aquí hay 105 pigmeos. Hemos hecho esta escuela aquí, pues, Múmbere. Está lejos y sale muy caro. Y además el ambiente de la ciudad es difícil. La cosa más bella yo creo que es la educación. Ver cómo estos pigmeos que poco a poco lograban, lograban leer, lograban escribir. Entonces, como que se sentían más héroes, digamos, más contentos. Y empezaba también a luchar por sus derechos. Eso yo creo que es la cosa más bonita. Los misioneros trabajan para pigmeos y bantú por igual. Y la construcción de la iglesia ha sido gracias a la colaboración de todos. Esta es la iglesia para el pigmeo. El campamento pigmeo es de 250 a 300 personas. Más los bantú, que están también aquí. Aunque no son muchos, más las familias de los profesores. Hasta cierto punto, nosotros ayudamos a construir la iglesia. Como ves, la iglesia está terminada de una parte con las cañas. El techo está hecho de hojas de palmera. Aún no está terminado. Deben terminar la parte que falta, pues, falta ajustar el centro del techo de la iglesia. Esto que estás viendo es el interior de la iglesia. Hemos hecho estas bancas nuevas para estar más cómodos y rezar tranquilos. Antes estaban hechas de caña, que es lo más común aquí, lo más fácil de conseguir. Actualmente son las gallinas las que rezan en la mañana. Esperemos que cuando terminemos la iglesia, las gallinas se vayan y la gente venga a rezar. Indudablemente, los inicios fueron muy duros. Sin gente que los defienda o que proteja sus derechos. Por eso, personas que han conocido al padre Franco Laudani, han coincidido en que él ha sido uno de los que mejor ha entendido la cosmovisión de los pigmeos y ha gestionado mejoras para su estilo de vida. Incluso, su labor misionera ha servido de inspiración para otros seglares. Antes, yo no quería ser komboniano, porque veía que los padres kombonianos eran todos blancos. No había ningún padre africano en la parroquia. Nosotros creíamos que ser komboniano era solo para los blancos. Un día, visitando a un pueblo donde estaban los pigmeos. Los pigmeos son como animales que trabajan para los bantus, que es la gente que habita allá. Allí, hay un padre que se llama Franco Laudani. Él trabaja en Mumbere con los pigmeos. Lo que me impactó fue que, siendo italiano, vivía y comía con los pigmeos. Cosa que ni nosotros, que vivimos con ellos, lo hacemos. El padre vivía y dormía con ellos en sus pequeñas casas. El trabajo que él realizaba me impactó mucho. Yo me considero uno que no se asusta fácilmente con las dificultades que encuentra. Todo lo contrario. Ante las adversidades, le pongo más garra. Una vez había un militar borracho que me apuntaba con un fusil, pidiéndome algo tonto. Quería leche para su novia y nosotros leche no teníamos. Afortunadamente, se le acercó otro militar que le hizo tranquilizar un poco. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Este pasaje bíblico plasma claramente la vida de los pigmeos. Pues para ellos la riqueza más grande no está en las cosas materiales, está en la unidad de la familia, en compartir lo que se tiene con la comunidad. Esto es suficiente para ser feliz. Los pigmeos se distinguen por su solidaridad. Hoy con la llegada de la civilización, empieza a disminuirla. Antes, todo en el campamento se compartía. Son valores que hay que rescatar en este pueblo. El pigmeo no es ávido de riquezas una vez que atrapa algo. Si tiene algo que comer, no tiene mayores problemas. Se conforma con lo que tiene. Mientras nuestra sociedad siempre tiene que acumular, nunca está satisfecha. Nosotros, como otros pueblos, podemos mirar a los pigmeos para aprender de ellos lo que es el amor y la unidad de la familia. Para el Padre Franco, la decisión de trabajar con los más necesitados no es una cuestión de forma. Es amar a los que han sido rechazados y marginados y acercarlos a Jesucristo. Lo que hace falta es tener una mirada de amor hacia ellos. Si se mira con amor, se encuentra acogida en este pueblo. De lo contrario, este pueblo no te irá a buscar. Hay que buscarlo a este pueblo. Como Jesucristo fue a buscar a los pobres. No fueron los pobres a buscar a Jesucristo. La labor de ayudar al prójimo nunca termina. Y sin duda, los misioneros lo saben muy bien, pues han dedicado toda su vida a ello. Conocen el dolor y la impotencia de los más necesitados. Viven sus carencias, comparten con ellos la esperanza del Evangelio y con su trabajo encarnan las palabras de Jesucristo. Más bien aventurado es dar que recibir. Yo creo que el mundo necesita del Evangelio. Este Evangelio que nos habla de solidaridad, que nos habla de fraternidad, que nos habla de paz. Si miramos al mundo, descubrimos que las guerras, la falta de solidaridad, la falta de paz, está destruyendo nuestra vida, la vida de muchos pueblos. La vida también entre el ser humano y la naturaleza. No es un proyecto que se pueda realizar en una sola vida. Amerita siglos. Felicidades, saludos y gracias. 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 Gracias.